Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá mancha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Pero si me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas Es igual, no es lo mismo, no separa un abismo Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va Oh, vuelve, que reparte el aire si tú no estás Oh, vuelve, nada me ocupa la duda Sobra tantos espacios y muestras No paso un minuto sin pensar Si tú la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Paso noches en vela, aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va Oh, vuelve, que reparte el aire si tú no estás Oh, vuelve, nada me ocupa la duda Sobra tantos espacios y muestras No paso un minuto sin pensar Si tú la vida lentamente se me va Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va Oh, vuelve, que reparte el aire si tú no estás Oh, vuelve, que reparte el aire si tú no estás Oh, vuelve, que reparte el aire si tú no estás Oh, vuelve, que reparte el aire si tú no estás Oh, vuelve, que reparte el aire si tú no estás Oh, vuelve, que reparte el aire si tú no estás ¡Suscríbete al canal!